El día de hoy pasaremos un día completo usando solo cosas doradas Pero no solo eso, porque he preparado varios desafíos que me harán sufrir Que también están relacionados con el color dorado Ok mis cracks, por aquí tenemos esta ruleta con varios desafíos que están relacionados con el reto del día de hoy Que es usar un día entero cosas doradas o de oro, como ustedes lo quieran llamar Y miren los desafíos que tiene la ruleta maldita Cambia tu nombre a Golden, gasta todo tu oro, usa oro en realidad Recoge la mayor cantidad de oro en la partida, usa solo cosas de oro o baja de rango a oro Pero ojo porque solo voy a hacer 3 de toda la ruleta chicos Así que deseenme mucha suerte, vamos a ver que nos toca chicos Vamos a ver que nos toca chicos Ok, 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 ok Ok, ¿cuál me va a salir? ¿Cuál me va a salir chicos? ¿Qué? Usa oro en realidad Ok, tenemos que cumplir y voy a tener que usar cosas doradas en la vida real chicos Ok mis cracks, ya me he puesto lo más dorado que tengo No sé si es amarillo o dorado o mostaza Pero bueno, hemos cumplido Y vamos con el siguiente reto A ver, a ver, a ver, a ver que me sale bro Ojalá que no me salga que gaste todo mi oro porque tengo un millón y más Y no quiero gastarlo chicos Ok, vamos a ver que me sale chicos Ojo, ojo, ojo No, no, ah ok Usa solo cosas de oro Vale chicos, perfecto Voy a tener que quitarme el criminal verde obviamente porque no es de oro A ver, ah mira, aunque puedo usar este No, pero no sé si este es como de oro chicos Tengo que buscar una ropa con temática de oro Uy, esta aquí como que le puedo combinar eh No, pero yo creo que tengo otra más por acá chicos A ver, esta podría ser otra opción Loco, se ve bastante bien Pero no chicos, yo siento que tengo una ropa por aquí de oro bastante insana Para irme luego a una partida si es que me toca Recuerden que llevamos dos desafíos con este completado Nos faltaría girar una vez más Y ojalá que me toque algo bueno chicos Porque hay puros desafíos malos Como bajar de rango a oro Y recuerden que yo estoy en heroico loco Tendría que bajar muchísimo y no quiero bajar A ver, bueno vamos a seguir viendo Que por aquí estoy seguro que tengo una ropita de oro Oh, miren la que acabo de encontrar O sea, tiene muchas cadenas de oro Pero como que no, no me convence Porque quiero que se vea más el oro Vale, por acá tengo otra Ok, mira eso, esta obviamente Esta si se ve que es de oro chicos Ok mis cracks, así va quedando mi outfit Y miren esto loco Ahora si ando bastante insano con ropa de oro Nada más me falta poner las gafas Oh, esta de aquí Esta puede pasar con uno A ver, espérate, me faltan los ojos Un ojo de oro chicos ¿Qué ojo es de oro bro? Vale, parece que si he visto uno A ver, denme un segundito Y lo encuentro porque mira eso Ok, acabo de encontrar el ojo definitivo de oro Ahora si ando con todo el outfit también del juego En oro Vale, pero recuerden un segundito Y es que necesito también conseguir Una mochila también que sea de oro Como esta O puede ser esta de aquí No estoy seguro si es oro Pero, a ver, déjame buscar una por acá Que estoy seguro que tengo una mejor Uy, esta es como de diamantes Vale, pero no es la que estamos buscando Necesito encontrar una Que se vea bastante bonita chicos Esta Esta de aquí se ve como que es un libro de oro No, acabo de encontrar una mejor chicos Miren esta de aquí Yo creo que si me la voy a llevar Aunque esta también loco Mira, ah, esta como que de dinero Más que nada de dinero, oro, de todo No, esta de aquí está mucho mejor loco chicos Me la voy a llevar esa Vale, ya casi tengo Uy, mira esto loco Ya la tengo Aunque parece que vi una mejor También de este pase súper veterano Uy, mira que Ah, hay bastante cositas De cajas de muerte de oro chicos Miren esto Vean esto loco Ahí van demasiadas cositas de oro En cajas de muerte Por acá tenemos más Gatos egipcios Ok Pero obviamente que me voy a llevar La caja esta de aquí Que es del pase de reyes Muy veterana Me la voy a llevar Y por último la patineta No puede faltar Aquí tenemos claramente Mi tabla chicos Y yo creo que si estoy súper combinado El día de hoy, eh Ok mis crex Vamos con la siguiente A ver, perfecto, eh Ya lo tenemos chicos A ver que me sale en el último reto Ojalá que algo, algo bueno Ok, que me va a salir Que me va a salir Que me va a salir Que Recoge la mayor cantidad de oro En una partida Ok, me gusta, me gusta Por lo menos no me salió Que baje el rango Que gaste todo mi oro Porque era lo que más temía Ok mis crex Ya me encuentro cayendo todo Bañado de oro chicos Y es que voy a ir a Clock Tower Voy a caer en Clock Tower En esta partida Y miren esto chicos Ojo Que se ve bastante bonito hermano, eh Ahorita mismo llevo 50 millones de dólares en oro en mi personaje Uy, es que hay mucha gente chicos Recuerden que debo recolectar la mayor cantidad de oros O sea, no lo debo gastar tanto Nada más en las cosas necesarias de la partida Ok, 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 ok Ok, ok, ok Perfecto Agarro esto por aquí Primera kill, muy bien Vale, 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 vale Cuidado, aquí hay mucha gente, eh A ver, hay más gente, hay más gente, hay más gente Quírate, Crick Voy a subir, voy a subir, loco Me lo voy a jugar Ok, ok, ok Vamos Perfecto, otra kill más Ya tengo 200 de oro chicos A ver, mucho cuidado Porque esas personas Seguramente Van a revivirse Van a caer de nuevo Y seguramente vienen por su venganza chicos Ok mis crex Parece que escuché algo No No, 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 no Escuché algo, escuché algo, escuché algo Espírate Crick Cúrate, 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 cúrate Me voy a echar ese super botiquín Vale, perfecto Salí vivo de aquí chicos A ver, una persona anda subiendo Oh Pero qué tiros Ando pegando Mis crex Ok Lo dejé súper tocado a ese No, 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 no Espírate, espírate, espírate Vale, vale, vale Uf, qué buen escondite Vale chicos Actualmente tengo 300 de oro Necesito más Necesito más gente A ver, a ver, a ver Mucho cuidado Porque hay mucha gente en todos lados Y ya no puedo revivir No quiero morir Por eso mismo Y acá acabo de encontrar más oro A ver, espérate, espérate, espérate Me lloró Ok, 500 de oro Muy bien Debo seguir acumulando Ok, por acá tengo una persona Ok Oh, me dieron 200 de oro más Perfecto Oh, tenía más oro también Vale, llevo 700 de oro ahorita mismo chicos Por ahí vamos Por ahí vamos bien Por ahí vamos bien Recuerden que no lo voy a gastar Porque de eso se trata De acumular la mayor cantidad posible Y al final veremos cuánto Podría acumular en una partida chicos A ver Uy, uy Me están disparando al pese Vale, me voy a ir por allá Porque me están disparando Ok, parece que por aquí hay más Uy, lo vi, lo vi, lo vi Uy, por acá tengo más gente Me voy, me voy, me voy de aquí Hay mucha gente siguiendo me parece Vale, vale, vale Aléjate Krek Ok Vamos Vale, al parecer Te quiero escapar Ok 500 monedas me dieron Buenísima chicos Vale, vale Buenísima A ver Tengo 1700 monedas Ahorita mismo La verdad que tengo Demasiado Mis cracks Y pues bueno Eso solo es el comienzo Porque vamos a acumular Yo creo Estoy muy seguro Que mucho más Que lo que tenemos Mínimo le pongo el doble Mínimo le pongo el doble Vamos Let's go baby Buenísima A ver Siguiente kill Uy Uy que ya vamos Seis kills Chicos eh Y eso que falta Mucho más Te lo prometo Te lo prometo Vale Viene más carro Uy increíble Como no le di En la cabeza eh Increíble Como no le di En la cabeza Chicos Vale, vale Por acá me va a salir Uno eh Oh Todo rojo Le pegué Vale, vale 2.900 monedas Chicos eh Seguimos acumulando Seguimos acumulando Perfecto Me voy Me voy Ok Por acá tengo gente Vale Acabo de ver otro Se me acaba de escapar ese Pero ahí ya tengo otro Atentos Uy 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 Chicos Buenísima Ok Vamos 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 Uf Lo dejé súper tocado Chicos Ese eh Vamos Ok Siguiente kill Muy bien Vale Bien que me moví Porque Ya me están apuntando Me tienen en la mira De todas las kills Que me estoy haciendo Me tienen en la mira Ya eh Ok Un siguiente kill Cuidado que si viene otro Cuidado que si viene otro A ver Vamos a lootearlo Cuántas monedas tenía Solo 100 monedas Uf Yo quería más No le puedo dar No le puedo dar Ya llevo 4000 monedas Chicos Increíble Perfecto Y eso que me faltan Unas cuantas más A ver Acabo de ver Una persona por allá Muy bien Voy a ver Voy a ver si me puedo Me puedo trasladar No me puede No me traslada A los techos Ok Vamos Ok 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 Vale por aquí Por aquí ando uno Por aquí ando uno chicos No me mató No como que me mató Loco Cuánta vida le dejé No chicos Imposible Imposible Esa partida era mía No hermano Bueno así pasa a veces chicos Pero lo importante es que llegué a acumular hasta 4000 ¿Qué? Y la mataron Pero lo importante es que llegué a acumular más de 4000 monedas Aunque me hubiera gustado poder acumular más Así que no olviden dejar su like y suscribirse al canal para más retos insanos como este ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.